Esta segmentación está pensada no tan solo desde el punto de vista de ahorro fiscal, sino también lo que nos parece muy importante rescatar, que nosotros necesitamos instalar la educación del uso racional y sustentable del recurso por este contexto que estamos viviendo, no tan solo en este año, sino para lo que quede, para los de nuestros hijos, empezar a concientizarnos de que la energía y el agua es un recurso que hay que usarlo de forma eficiente y sustentable. Argentina no ha tenido restricciones en este invierno, no ha faltado gas, no hubo restricciones a la industria. Y también se han tomado decisiones estratégicas, como el gasoducto Néstor Kirchner, que va a garantizar un abastecimiento firme de energía. Queremos empezar a hablar de soberanía energética y de autoabastecimiento. Tenemos un crecimiento en la demanda energética del 3,1% con respecto al año anterior, esa es la demanda proyectada para el 2022, y un crecimiento del 7% con respecto al 2019 prepandemia. Queremos, repito, que los subsidios lleguen a aquellas familias que más lo necesitan y que comencemos a hablar de eficientizar nuestro sistema energético para lograr tarifas asequibles a todos los argentinos y que llegue realmente, repito, el subsidio a quien más lo necesita. Bueno, venía bastante charlado, casi como un partido de truco, el tema de la segmentación de tarifas, pero arrancó. Hoy arrancó. Sí, podemos decir. Al menos hoy se anunció, ¿no? Se anunció. Exactamente se anunció, hay que ver cuándo esto efectivamente se implemente. Dos cosas, ¿no? Primero hay que recordar que esto sucede porque el usuario está pagando en promedio el 20% de lo que cuesta generar la luz o de lo que cuesta el gas natural. Y esto sucedió porque en el año 2020, 21 y buena parte del 2022, el gobierno atrasó deliberadamente las tarifas con una inflación de casi el 200%. Por lo tanto, ahora hay que resolver una galleta enorme en el 2019 y eso costó, tuvo mucho costo político para el gobierno anterior, pagamos el 70% de lo que costaba generar la luz y el gas. Dicho esto, vamos a explicar cómo será la segmentación. Hay algunos detalles todavía que faltan, pero bueno. En energía eléctrica, atención porque hay 13 millones de usuarios, es decir, de hogares que tienen hoy la energía eléctrica, con 700 distribuidores en todo el país, hay cooperativas, hay empresas privadas, hay empresas públicas como EPEC, 4 millones de hogares, un número muy significativo, no pidió el subsidio. Atención porque está abierto todavía, eventualmente alguien no se enteró, no lo pudo hacer, hoy todavía lo puede hacer. Entonces, como el gobierno dice, hay mucha gente que no se notó y es probable que alguno no se haya enterado o no lo se ha podido hacer, la quita del subsidio que iba a ser en tres tramos iguales va a ser en este primer tramo del 20% y los otros dos tramos del 40% cada uno. El primero se aplica con la luz que vayas a consumir en septiembre. Por lo tanto, la van a pagar en octubre o en noviembre, porque los ciclos se demoran. Y dio el ejemplo la Secretaría de Energía, Rollón, de EPEC. Una boleta de 300 kilovatios, que es un consumo superior al promedio, en Córdoba, gastamos casi 200, que hoy están 3.593 pesos antes de impuestos, guarda, faltan los impuestos, va a ir a 4.134 pesos en septiembre. El primer tramo es una suba del 15%, 500 pesos, 550 pesos. En noviembre te quitan otro 40% del subsidio y en enero otro 40% del subsidio. Al mismo consumo, es decir, esta boleta en enero se va alrededor de los 6.500 pesos. En tres tramos. Veamos ahora qué le pasa a aquellos que pidieron mantener el subsidio. Y acá tenemos dos niveles de ingresos, los ingresos medios y los ingresos bajos. Los que están en los ingresos bajos, que es el 60% de este total de hogares que pidió mantener el subsidio, no tiene aumento, no tiene cambio, todo igual. El otro 40% va a tener el subsidio, pero no por todo el consumo, sino con un tope de 400 kilovatios hora al mes, que es alto, porque digo, 300 es el promedio, en Córdoba es 200. Y el excedente, y esto es una aclaración, había mucha duda, va a precio pleno. Pero, por ejemplo, gastaste 500, los 100 excedentes los pagas sin subsidio, no los 500. 400 baratos, el excedente sin subsidio. Veamos el caso del gas, del que no teníamos ninguna idea, no había precisiones al respecto, y tampoco las hay muchas, ¿no? Acá es el punto más confuso. Son menos los hogares en el país que son casi 10 millones los que tienen gas residencial, porque el norte no tiene, porque buena parte de las provincias no tienen. 3.600.000 no pidieron el subsidio. Acá está la duda, hay mucha gente que a lo mejor no se notó. Y también se va a hacer en tres tramos, del 20%, es decir, el subsidio que se va a quitar, el 20% se quita ahora, 40 y 40 en noviembre y en enero. Cuando termines de pagar el aumento completo en enero, es el 167% de aumento del gas. Una boleta, este dio el ejemplo, hoy el Bernal, el que está ahora a cargo de hidrocarburos, pasa de 1.650 pesos a 1.988. En lo personal, tengo duda, porque de ECOGAS no dio detalle pleno, pero dio a entender que no sería tanto el aumento, 400 pesos no es tanto. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que tienen el subsidio, que pidieron mantenerlo y que el gobierno les dijo, ok, van a quedar con el subsidio? Son casi 6 millones de hogares, la mitad no tiene aumento, porque está en el nivel de ingresos que no cubre una canasta básica, sigue igual todo el año, no significa que el año que viene no los tenga, y la otra mitad va a tener también un tope, 70% del volumen promedio y el excedente sin subsidio. Más o menos, si vos mirás tu boleta, el 70% va a estar subsidiado y el resto lo vas a pagar a precio pleno, un esquema similar al que se sigue en la luz. Acá el...